Bueno, muy buenas tardes aquí en la península, en España, muy buenos días en general en Latinoamérica. Estamos en otra charla de TGRD, celebrando estos 11 años, en este mes de mayo, y en esta ocasión tenemos otro tema muy especial, con otra invitada muy especial, con Laura, que está aquí, que nos viene a hablar un poco sobre el mundo de la educación, pero no en términos generales, sino hemos puesto un título bastante sugerente a esta charla, que se relaciona con el tema del COVID, ¿vale? Y en general, cómo este virus nos está abriendo espacios distintos, espacios diferentes de lo que está sucediendo en la escuela, en el mundo de la educación en general, y también en términos de la colaboración, ¿vale? Voy cerrando por ahí micro, porque sin más les presento a Laura, ¿vale? Yo la conozco hace mucho tiempo, hemos venido colaborando mucho en distintos ámbitos. Ella ha trabajado, es psicóloga, pero ha trabajado mucho tiempo en el mundo de la educación, y nos va a contar ahora qué está observando, qué está sucediendo, en particular ella está en Buenos Aires, en Argentina, en el contexto de esto del virus, qué nos ha cambiado, ¿vale? Sabemos las cosas que nos han cambiado, ya sea porque somos profesores o profesoras, o porque tenemos hijos, ¿vale? O porque de alguna manera a lo mejor estamos en el mundo de la educación en el tema, a lo mejor como alumnos, qué sé yo. Entonces, Laura, sin más, te presentas, todo tuyo, media hora para que tú nos cuentes, y después, como les dije, vamos a abrir preguntas, reflexiones que tengan, y vamos a seguir la conversación, ¿vale? Bienvenida, Laura. Bueno, gracias, gracias Cris, y bueno, gracias a todos por este ratito, por habitar este tiempo en estas conversaciones. Bueno, hay mucha gente conocida y querida por mí acá en la sala, gente que conocí recientemente a través de Tejerredes, en un encuentro que hicimos en Buenos Aires, que también me da mucha alegría encontrarlos acá. Así que, bueno, como dijo Cris, estoy en Buenos Aires, me voy a presentar muy brevemente, soy psicóloga, y bueno, me especialicé en educación, porque mi primer amor profesional es la docencia en el nivel inicial, soy maestra jardinera, si bien ya no ejerzo, bueno, fueron como las bases de la docente que soy hoy. Yo siempre digo que las docentes de nivel inicial tenemos que llenarnos de creatividad, de espontaneidad, un montón de otras cuestiones y habilidades que hacen que hoy, bueno, en distintos ámbitos, sea la persona trabajadora que soy donde toque. Así que, bueno, en este momento soy docente en formación de formadores, y justamente desde el mes de diciembre estoy en una suplencia en una dirección de estudios, en un instituto de formación que tiene cuatro carreras, y cuando tomé esta suplencia nunca imaginé que iba a ser una suplencia virtual. Así que, bueno, un gran desafío y muchos aprendizajes. Más allá de clases que sigo sosteniendo en otros profesorados. Para empezar, y para ir como vivenciando esto que vamos a conversar, les quiero proponer dos minutitos, como dije antes, para que habitemos y nos conectemos con este momento. Les propongo que quienes quieren cierran los ojos, quienes no quieren cerrarlos, por ahí, elijan un punto fijo donde mirar, y que solamente nos conectemos con este presente. ¿Sí? Que nos conectemos con nuestra respiración. Los invito a que busquemos alguna parte del cuerpo donde sintamos esa respiración. que solo estemos conectados con eso. Puede ser el diafragma. Puede ser el tórax, que se expande y se contrae. Puede ser conectarnos con las fosas nasales, donde percibimos un aire fresco que ingresa y un aire más tibio que exhalamos. No tenemos otra cosa que hacer en este momento más que conectarnos con nuestra respiración y con el estar vivos. Estamos vivos aquí y ahora. Y decidimos encontrarnos aquí así que intentemos que este encuentro sea genuino. Un pequeño ejercicio para para que se vayan esos pensamientos o preocupaciones que en este momento y por el contexto que vivimos seguramente tenemos. Les propongo que lleven su atención a un pie, a una mano. Y cuando les digo llevar su atención espero que puedan no tener la imagen de esa parte del cuerpo, sino sentirla. quizás un cosquilleo, un latido, frío, calor. No tengo más que conectarme con eso. Vuelvo a la respiración. Lentamente en el tiempo de cada uno podemos abrir los ojos sin apuro. Y sin olvidar que en el presente estamos aquí en este momento con 32 participantes. vamos a habitar este espacio. Y para eso de a poquito quien está conectado con el ordenador y tiene a mano para que no hagamos lío porque yo cuando intento hacer dos cosas al mismo tiempo en la virtualidad termino tirando todo abajo. Quien tiene algún celular le propongo que en el buscador ponga menti.com menti.com Seguramente cuando aparezca la búsqueda les va a pedir un número un número que es un código que se los voy a compartir. es 42 42 93 ¿Lo podés repetir, Lau? Sí 42 42 93 Ahora voy a tratar de compartir la pantalla ¿Está compartida la pantalla? ¿Están viendo? No no se ve No no se ve A ver esperen que intento Si no llega a salir ahora no se preocupen que durante la charla la voy a mostrar A ver A ver vamos a hacer otro intento y si no cuando ahora me importa que se vea puntualmente ahora a ver creo que sí Cristian ¿Se ve ahora? Sí ahora sí Bueno esto es una especie de animómetro virtual ¿Sí? Cristian en sus encuentros de hace tantos años nos ha me ha por lo menos enseñado a mí lo importante que es medir medir cómo está el auditorio medir cómo está nuestra clase ¿Sí? Un modo de conocer a nuestros estudiantes a nuestros compañeros Entonces bueno lo que sucede en esta aplicación es que las palabras más grandes son las palabras que más se digamos han puesto ustedes ¿Sí? En este caso la emoción o el sentimiento de felicidad pareciera ser una de las más importantes junto con la ansiedad ¿Sí? Supongo que algún poquito de ansiedad será por quizás por la charla y por ver qué sucede pero también estamos todos transitando seguramente momentos de ansiedad Esto después se los puedo compartir pero bueno otras emociones que encontramos es concentrados angustia preocupación conexión cansancio emoción agobio bueno encanto pesares tranquilidad esperanza ánimo ¿Sí? Estas son las emociones que seguramente o posiblemente sientan ahora y sientan estos días ¿Sí? Este confinamiento seguramente nos hace pasar por por distintos espacios por distintos estados estados de ánimo esto es muy importante cuando empezamos a trabajar con alguien saber cómo están ¿Sí? Conocer un poco más de aquellas personas con las cuales me estoy encontrando entonces sabiendo que bueno que hay mucha felicidad y mucho entusiasmo en este grupo más allá de las otras emociones que nos vienen acompañando y vamos a ver por qué hicimos aparte este animómetro como bien decíamos vamos a hablar un poquito de educación yo no sé si todos los que están acá presentes son puntualmente docentes en la educación formal creo que si todos ya sea desde facilitaciones o acompañamientos a empresas a lo que fuere estamos en contacto con otros pero contarles que brevemente que la educación o el sistema educativo se basa y se sostiene en un orden que es comúnmente llamado gramática escolar o duros escolares son esas variables que hacen y sostienen a la escuela después de tantos años ¿sí? como una institución que le cuesta mucho cambiar es una institución sumamente rígida ¿sí? por más que hay algunos cambios hay algunos duros que siempre siguieron estando porque es lo que las sostienen los duros escolares o las variables escolares son el tiempo y el espacio es la el pensar que tenemos grupos homogéneos frente a nosotros el tema de le quiero pegar uno ¿sí? ahí tiene que ver también con una gradualidad en los contenidos cosas que debemos ir enseñando paso a paso y en grados distintos ¿sí? no vayas no vayas a enseñar un contenido de cuarto grado en tercero muchas veces tenemos también la simultaneidad el pensar que todos aprendemos todo al mismo tiempo o sea que nuestros estudiantes cuando yo doy un tema lo tienen que aprender al mismo tiempo y del mismo modo y una variable que es la que quizás más quiero centrarme hoy que tiene que ver con los roles que hay en el aula el rol docente y el rol discente ¿sí? el docente que es el que tiene un saber algo para compartir con sus estudiantes y el rol discente el rol del que está aprendiendo ¿sí? que pareciera que ese contenido que tenemos para darle aún no lo tiene y cuando pasaba con Cristian en función de este espacio y con todos los webinar y un montón de cuestiones que uno va viendo en función de la educación apareció el tema de la colaboración ¿sí? y en esta cuestión de la colaboración en este hacer escuela hoy porque si bien no estamos yendo al edificio escuela al aula estamos haciendo escuela ¿sí? ahí había un gremialista en un diario ayer en la Argentina que decía el año no se va a perder porque la educación sigue ¿no? como estas cuestiones de que hay momentos que pareciera que no tiene sentido lo que estamos haciendo y sin embargo nosotros los educadores sabemos que tiene sentido y sabemos el trabajo que le estamos poniendo a esto entonces me pareció muy interesante utilizar la herramienta del CLEJES que ahora vamos a compartir una herramienta que sirve como una lupa para poder mirar en más profundidad quiénes somos como docentes o estudiantes y cómo es nuestra organización educativa en la cual estamos habitando o en la cual estamos el CLEJES es un conjunto de es una herramienta y es un conjunto de iniciales de de las palabras que integran ¿sí? y comprenden al ser humano cuerpo la L de lenguaje la E de emoción la H de historia la E de eros y la S de silencio estas variables vamos a ver cómo están apareciendo hoy en esta educación virtual y en este nuevo modo de hacer escuela y creo que si podemos después reflexionar acerca de esto seguramente cuando volvamos al edificio escuela vamos a poder seguir trabajando y pensando en estas cosas que este tiempo nos está dando porque si bien la pandemia y el confinamiento tienen muchos vectores negativos ¿no? y uno quisiera rápidamente volver a la vida anterior sí es cierto que hay algunas cosas cosas nuevas y buenas ¿sí? el tiempo este ¿no? de capacitarnos muchos especialistas muy reconocidos que los tenemos ahí al alcance de la mano porque están brindando conferencias y cursos entonces quedémonos con lo positivo de este tiempo y la reflexión de estas variables del CLEJES empezando por el cuerpo ¿sí? un cuerpo es un digamos es un espacio geográfico es algo que un objeto vamos a pensarlo con la palabra objeto que ocupa un lugar el cuerpo es fundamental en la educación y cuántas veces negamos el cuerpo ¿no? cuántas veces cuando damos clase en el nivel secundario y vemos a los estudiantes tirados arriba de un banco porque no durmieron bien les decimos sentate derecho ¿sí? mirá al frente miráme miráme escucháme lo que digo el cuerpo el cuerpo es lo que manifiesta cómo estamos lo que manifiesta las ganas o no que tenemos de estar en un lugar el otro día me pasó que yo estaba en un Zoom en una clase con estudiantes y veo una estudiante en la cama tapada hasta acá ¿no? como media dormida yo ya las conozco a estas alumnas que tuve el año pasado y le digo Juli ¿qué haces metida en la cama? digamos a mí me representó esa cuestión del cuerpo una falta de interés un bueno tengo que subirme a la clase porque no me queda más remedio digo eso a mí esa imagen a mí del cuerpo me trajo un montón de cuestiones a lo cual ella me contestó profe es que tuve que ir a recibir bolsones trabajé todo el día pero no quería perderme su clase nada que ver a lo que yo había imaginado en pocos segundos acerca de lo que le pasaba a Juli entonces digo bueno mirar con atención los cuerpos y pensar que cada uno lleva el cuerpo y la expresión del modo que está pudiendo en ese momento entonces pensemos cómo vamos a ver los cuerpos cuando volvamos al aula qué vamos a ver en ese estudiante que a lo mejor en vez de mirar al frente está mirando a un costado o está mirando para atrás la otra variable que también aparece dijimos de Klejes es el lenguaje el lenguaje es quienes somos somos lo que decimos dice Lacan y muchos psicoanalistas lo que decimos es lo que somos es lo que pensamos entonces qué importante es decir y qué importante es escuchar puntualmente escuchar qué le está pasando al otro estar atento a qué cosas tengo para decirle en este contexto el lenguaje es el pasaje al mundo simbólico nosotros le ponemos nombre a las cosas y cuando yo digo vaca negra todos ustedes creo que pueden representar en su mente una vaca negra este es el simbolismo a través del lenguaje los niños desde muy pequeños y por toda nuestra vida nos comunicamos y nos entendemos la escuela es un lugar que resignifica conocimiento a ver un niño a los tres años y la mamá le dice repartirle un caramelo a cada uno el nene sabe darle un caramelo a cada uno a las que somos docentes de nivel inicial salas de tres de cuatro de cinco niños muy pequeños bueno toma repartirle un marcador a cada uno y los niños lo hacen la escuela primaria después toma eso y lo resignifica en la división por ejemplo el niño después divide con números ordenados con un procedimiento esto es gracias al lenguaje y a la capacidad simbólica estemos siempre atentos a lo que el otro nos dice y a lo que el otro simboliza con algunas cosas que nosotros decimos nuestro lenguaje es un arma que puede ser muy buena o a veces podemos decir cosas que no lo son tanto después del lenguaje dijimos también las emociones recién yo les preguntaba cómo se sentían y las emociones es lo que lo que nos empuja a la acción nosotros en educación emocional siempre decimos las emociones no se pueden reprimir las emociones existen están lo importante es qué hago con esas emociones si me enojo con alguien y lo maltrato quizás no estoy gestionando bien mis emociones lo importante es cómo las podemos gestionar esta es una oportunidad a mí me parece única para trabajar la educación emocional lo importante de en cada encuentro de Zoom preguntarle a nuestros estudiantes cómo estás cómo te está tratando este confinamiento cómo te sentís hoy yo les pregunto así como les contaba lo que le decía Juli tengo tres cursos en este momento yo les digo ¿en todas tienen ganas de estar? ¿hay alguna que tendría ganas de estar haciendo otra cosa? cuando les pregunto eso trato de ser genuina o sea la que me dice no profe la verdad que no tengo ganas no le voy a poner un uno le digo bueno después mira la grabación del Zoom y después cuando hablamos le pregunto por qué no tenía ganas de estar es una oportunidad me parece única para que los docentes ensayemos realmente la educación emocional de una manera genuina que el que está enojado pueda decir que está enojado y el que se enoja conmigo porque le pareció injusta la nota que yo puse que me lo pueda decir y yo lo acepte genuinamente ayudemos a nuestros estudiantes a que gestionen las emociones y para eso las tienen que identificar la próxima variable es la historia nuestra historia habla de cómo mantenemos hoy los vínculos nuestros hitos el otro día con Mauricio hicimos un trabajo con la gente de Chile acerca de los hitos significativos y alegres de nuestra vida y decía Mauricio qué bueno verlos a todos con una sonrisa que seguramente que si yo les pregunto ahora recuerden dos o tres hitos alegres de su vida casi sin darse cuenta el cuerpo va a sonreír pero en ese momento pensé en el nacimiento de mis hijos pensé en algunos espacios de crecimiento profesional porque ese era el marco del encuentro y es verdad todos sonreíamos entonces los hitos y la historia son el modo de vincularnos guau si este no va a ser un hito en nuestra vida ¿no? ¿quién no va a decir dentro de diez años mirá en el 2020 tuvimos un confinamiento tal cosa digo ayudemos a nuestros estudiantes a que ese hito lo puedan resignificar y que no queden cuestiones negativas ¿sí? ayudémoslos a que este sea un hito donde haya crecimiento donde haya desarrollo de habilidades yo estoy aprendiendo eso que vieron que hice con las emociones del menti.org los que me conocen saben que es como bueno, no sé un logro mayor que haber escalado el Himalaya en diez minutos acá está José Herrera que puede dar fe de mi ignorancia tecnológica y de las ayudas que le pido Mauricio también ayer me estuvo ayudando y sin embargo aprendí digo las habilidades que podemos aprender en este contexto son ilimitadas animemos a nuestros estudiantes a que lo aprendan ¿sí? bueno, esta es la historia llegamos al Eros Eros desde el psicoanálisis pulsión de vida lo que nos mantiene vivos lo que nos hace amar al otro lo que nos hace salir al encuentro del otro acá tenemos que desplegar el Eros desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir porque los docentes estamos conectados 24 por 7 ¿no? el Eros es la posibilidad de acoger y recibir al otro pero esto hoy lo estamos haciendo a través de las pantallas entonces es un desafío muy grande para nosotros que si llevamos adelante estas cuestiones que yo les decía antes estoy segura que la gente se va a sentir recibida y bien recibida para nosotros entonces el Eros es lo que nos posibilita que el otro surja en esto me robó algo que el otro día estuve en una conversación con Ruth Harf una muy conocida didacta acá en la Argentina y ella decía cuando éramos chicos no sé quizás hay gente más joven y no le pasó pero yo a mí me pasó y creo que a mis contemporáneos seguramente también cuando eras chico tu mamá tu papá tu abuela te decía ¿tenés deberes para la escuela? eran los deberes si teníamos deberes para hacer el deber cumplir con algo y en este contexto la pregunta y yo veo y los que son profesores del secundario lo sabrán y los que tienen hijos adolescentes también a veces siento que a mis hijos les llegan muchos deberes leer textos y contestar preguntas cumplir deberes 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 es momento de que el otro surja es momento de que el otro aprenda no importa si cumple con el deber de algunas cuestiones ¿está aprendiendo el otro o simplemente está mandando deberes? ¿cómo lo vive el estudiante? ¿como un deber? con el Eros también me surgió la cuestión de por ejemplo las evaluaciones yo hace mucho tiempo vengo trabajando y también tuve la oportunidad de compartir con Rebeca Nijovic que es otra didacta que trabaja el tema de evaluación acá en la Argentina si yo me paro en el Eros dejo que el otro surja que el otro aprenda y si yo me paro en el Ego lo niego al otro cuando me paro en el Ego en lugar del Eros niego al otro y al negarlo sin darme cuenta le impido que aprenda ¿por qué le impido que aprenda? porque lo que me dice no es válido eso que decís está mal y me quedo con eso ¿qué importante en este momento es la evaluación con una retroalimentación? ¿qué importante es ahora desde el Eros brindar mi saber y brindar mi ayuda lo hiciste mal porque te equivocaste en esto está incompleto porque te faltó esto devolverle al estudiante más allá de una nota de un aprobado un desaprobado un 6 un 8 o un 10 resaltar lo bueno que hizo y contarle aquello que estaría bueno que siga aprendiendo me parece que es una oportunidad maravillosa para entrenar la retroalimentación algo que a los docentes y es cierto por los tiempos nos cuesta entonces yo a los docentes donde estoy haciendo ahora directora les digo haz exámenes cortitos lo que me importa es que les devuelvas algo completo no les pidas exámenes que no vas a poder corregir o que no vas a poder encontrar en cada uno lo que falta ¿sí? es una buena oportunidad de desplegar nuestro Eros de dejar que el otro surja que el otro tenga ideas el Eros nos permite ser creativos y cuánta creatividad tenemos que tener ahora el pensamiento creativo es la habilidad que tienen las personas de dar respuestas diferentes a un mismo problema dejemos que nuestros estudiantes den respuestas diferentes a una misma propuesta se van a enriquecer ellos y nos vamos a enriquecer nosotros perdón el silencio el silencio es otra de las palabras del Cleges ¿no? qué importante hacer silencio qué importante conectarnos con nuestra espiritualidad sea la creencia que tenemos que tengamos cada uno ¿sí? hoy escuchamos y vemos en Instagram en Facebook muchas frases ¿no? que nos llevan a reflexionar el porqué de esta pandemia el otro día hablando con un supervisor me dice bueno vos sos católica yo no vos pensarás dice pero algo Dios nos está diciendo con esto y él me explicaba lo que él pensaba del universo ¿no? digamos todos estamos desde nuestra espiritualidad tratando de encontrarle un sentido a esto que estamos viviendo estamos esperando en el fondo que algunas cosas del mundo cambien y yo particularmente espero que algunas cosas de la educación cambien quienes me conocen del ámbito educativo saben que soy una inquieta vos Cris me conociste y nos conocimos en un espacio donde íbamos por el país por toda la Argentina tratando justamente de romper un poco con algunos duros escolares ¿sí? no sabemos cuánto pudimos romper sabemos que sembramos semillas pero posiblemente si volvemos ahora muchos docentes estén reproduciendo ¿sí? aquello que venían haciendo yo insisto que me parece esto una oportunidad muy grande para este clejes o estos conceptos seguir pensarlos hoy y seguir pensándolos más allá de la virtualidad ¿sí? creo que el tiempo hoy nos dimos cuenta que la sincronía es útil en algunos momentos acá estamos de modo sincrónico encontrándonos pero tengo algunos conocidos que me dijeron que no podían sumarse ahora si iba a quedar grabado y asincrónicamente también se van a juntar con nosotros entonces esta cuestión del tiempo que está sucediendo es muy importante es muy importante el tema de los espacios y es una posibilidad muy grande de colaborar entre nosotros como docentes y con nuestros estudiantes esto que yo les decía de las de la retroalimentación es central para generar redes para entender lo que a nuestros estudiantes les está pasando para entender lo que les pasa en su familia hoy en día y esto lo tomo también en una conversación con Ruth el sujeto de la educación ya no es el niño sentado en una mesa o en un pupitre con 10, 15 o 20 compañeros y un docente enseñando al frente hoy el sujeto de la educación es un sujeto en y con familia ¿sí? todos estamos los que enseñamos y los que aprendemos en un contexto en y con familia Cris me dice ayer cuando estábamos ajustando buscate un lugar tranquilo yo le dije igual los adolescentes en la mañana duermen pero sí sé que hay mucha gente que tiene niños chicos y que están dando vueltas todo el tiempo y muchas veces están mis estudiantes con los bebés a UPA somos sujetos de la educación en y con familia ¿qué quiere decir esto aparte digo en esta red? que nosotros en la red tenemos que sumar a los padres muchas veces porque un niño de nivel inicial y de los primeros grados no se suma solo al Zoom siempre hay una mamá que está mirando un papá que está escuchando y hay alguien a quien también nosotros sentimos que tenemos que recibir ¿sí? nos sentimos mucho más observados que antes antes cerrábamos la puerta del aula y bueno cada uno hacía lo que mejor creía que podía pasar hoy nos están mirando entonces qué importante es el trabajo de colaboración con nuestros compañeros para que nos contengan con las familias para que nos ayuden con los niños para que realmente entiendan que están aprendiendo que están aprendiendo muchas cosas que quizás no tienen que ver solo con los textos y con los contenidos y que nos podamos parar en estas variables para ante todo desarrollar esta habilidad esta capacidad de amarlos ¿sí? de amarlos en el sentido del eros que nos permite recibirlos y que nos permite enseñarles sabiendo que lo que les estamos dando es lo mejor que les podemos dar ¿sí? me parece que dentro del hito de la historia negativa que un niño o un estudiante un joven el día de mañana se acuerde del profesor que lo acompañó en la pandemia es el mejor regalo que como docentes podemos tener así que la conversación tenía que ver con esto con invitarlos yo no sé Cris si después bueno a los que no conocen mucho el tema de TG Redes mandarles algo del CLEJES o si yo querés lo escribo y lo comparto esta cuestión de los elementos para que lo podamos desarrollar y pensar quiero leer algo antes de terminar y de que podamos entrar en conversación es una frase de Maturana que dice el sufrimiento del hombre no se debe a la falta de certidumbres sino a la falta de confianza hemos perdido la confianza en el mundo y como perdimos la confianza queremos control y como queremos control queremos certidumbre y como queremos certidumbre no reflexionamos me parece que ahora en este mundo donde somos donde la certidumbre es algo perdido todo es incierto tenemos que tener la posibilidad de reflexionar de pensar nuestras acciones y me parece que la herramienta del CLEJES es una muy buena oportunidad para pensar el cuerpo el lenguaje la emoción la historia el eros el ego y el silencio así que bueno si quieren podemos abrimos el micro vi ahí que en el chat empezaron a aparecer algunas algunas cuestiones no sé Cris cómo lo querés manejar abrimos el micro quienes quieran preguntar pero me gustaría sí me gustaría me gustaría empezar con una pregunta que dejaron en la pre-inscripción no sé quién la hizo Jader parece y y es muy significativa y dice cómo mantener una escuela vigente coherente con el momento que se vive y esto y esto tiene mucha relación con lo que decía en relación al CLEJES y de acuerdo a esto que hay que dejar ir y que dejar venir en la escuela en este momento que tenemos que soltar y que tenemos que de alguna manera abrazar me pareció me pareció una pregunta interesante bonita algo que me pasa en marcho no sé si si alguien identificado puede levantar la mano pero los docentes me preguntan ¿hay como un acople? o soy yo no, yo escucho los docentes me dicen ¿cómo tomo lista? ¿a quién les pongo ausente? entonces yo les digo te pido por favor que armes como un contrato didáctico ¿no? con tu estudiante si el estudiante no fue al Zoom pero te mandó las tareas por ejemplo pensalo y vos lo vas conociendo al estudiante ponele presente cataratas de mail de estudiantes que me ponen profesora la profesora fulana me puso ausente pero yo no tenía conectividad así todos los días hasta que en un mail general les dije les pido por favor les pido por favor que se olviden de los ausentes me hago responsable como directora esto muy a riesgo de que los docentes me linchen de que nadie va a quedar libre si yo sé que está participando en la carrera ¿sí? digo dejar y soltar algunas formalidades que son necesarias para el mundo educativo muchas veces pero encontrarle el sentido cuando estamos en la escuela es necesario poner presente y ausente acá hay muchos directores ¿por qué? hasta por una cuestión de responsabilidad civil saber si un niño estuvo o no en la escuela si un joven estuvo o no en el profesorado pero yo digo si un estudiante no se puede conectar al Zoom porque no tiene conexión porque tres personas necesitan la computadora a la misma hora o por como vi ahí en el chat hay un niño pequeño que me está demandando ¿le voy a poner ausente? entonces digo me parece que hay muchas cosas administrativas y normativas que es una oportunidad para dejarlas ir y a lo mejor y a lo mejor pensarlas cuando volvemos a la escuela pensar en esto de que das libre ¿no? sobre todo en secundaria o en terciario a lo mejor el estudiante no pudo estar pero hoy nos damos cuenta que hay mucha autonomía en el aprendizaje entonces digo ¿se tiene que ir del todo a la virtualidad cuando volvamos? ¿podemos seguir con algo asincrónico en el mientras tanto? eso es algo que no sé si respondo a la pregunta de quien la hizo pero creo que los duros administrativos es momento de replantearlos no sé si hay otra pregunta hola buenos días a todos yo al escuchar de Laura me repensaba el tema de la evaluación en Argentina que bueno aparentemente están solicitando una evaluación no conceptual ni numérica sino más bien como un registro ¿sí? de la realización de los alumnos en relación a las tareas ya sea inicial o primario ¿hasta dónde también exigir esta devolución de actividades o tareas y cómo evaluar porque eso es también un punto que ahora nos estamos repensando Sí nosotros como docentes y acá no sé Cris si meto la pata pero digo si alguien también tiene alguna mirada y quiere compartirla me parece que puede levantar la mano y también proponerlo esto que yo contaba sí, tenés razón que es por ahí con adolescentes o estudiantes de nivel terciario o superior donde el otro está esperando y puede hacer una tiene la capacidad metacognitiva de entender qué aprendí y qué no aprendí ¿sí? en un niño más pequeño tengo que acompañarlo porque lo que la escuela debiera ante todo es enseñar a que el niño se autoevalúe ¿sí? hay algunos proyectos por ejemplo en Suecia hay uno muy bueno donde los niños son ellos mismos los que realizan su evaluación qué cosa me costó qué pude hacer solo en dónde necesité ayuda a mí me parece que es una buena oportunidad para que los niños estas preguntas las puedan resolver que se las pueda encontrar al docente o a sus padres para que más allá del recorrido ustedes saben que la evaluación es una instancia para tomar decisiones yo evalúo para algo ¿sí? en este caso lo veo como un evaluar qué está pasando en estos aprendizajes virtuales cómo estoy garantizando que los niños sigan aprendiendo y para eso es muy importante escuchar la voz de ellos ¿sí? qué te gustó hacer te acordás lo que hicimos ayer qué te gustaría que volvamos a qué te gustaría volver a jugar digo esas me parece que son pistas que en este contexto le dan el sentido a la evaluación de la toma de decisiones del docente estoy bien llevando adelante tanto Zoom veo que cada vez se conectan menos debería mandar videos digamos tutoriales que nos replanteemos pero siempre en equipo me parece que es fundamental que no lo decidamos solos si bien la institución espacio como dijimos antes no está gestemos las redes con nuestros compañeros de trabajo con los equipos de conducción en tu caso Silvana psicopedagógos y psicólogos de las escuelas que están al servicio y bueno y nos tenemos también nosotros a todos nosotros en esta comunidad de TJ Redes ¿no? para contactarnos el otro día después si quiere Mauri invitará pero en este encuentro internacional de directivos de Argentina y Chile fue un rato hermoso fue un rato hermoso Domi estuvo un ratito que después se tuvo que ir pero un rato muy lindo y me parece que es momento esto de que hagamos redes entre educadores entre educadores como dije antes genuinos entre educadores que realmente queremos que el niño aprenda ¿sí? que no es solamente cumplir con las normas con las reglas queremos que los niños aprendan queremos que los niños se sientan bien trabajamos para el bienestar de nuestros estudiantes ¿sí? no sé Silvana gracias mira por ahí hay dos preguntas dando vuelta en el chat no sé si lo quieren hacer Hernán y Dominique ¿vale? Hola buenos días a todos hola Laura hola Hernán te preguntaba compartimos vida así que sabemos desde donde se dicen las cosas me pregunto nos preguntamos creo varios ¿qué pasa con estos adultos llamados padres o a veces hasta los docentes también que entienden que el niño surge cuando hay cantidad de tareas la cuestión de por qué voy a seguir pagando la cuota si no está haciendo tanta tarea ¿no? porque hoy las familias ante la realidad económica que los países están viviendo estamos todos intentando ver dónde recortamos gastos ¿no? pensando y previendo lo que puede suceder y la escuela de gestión privada está atravesando un momento difícil porque los padres piden o becas o plantean y si no está haciendo nada acá hay muchos docentes con los cuales hablé Vanina Mariana Silvia también que las salas de dos están están desapareciendo ¿no? las familias dicen ¿para qué? bueno se domie en tu escuela pero ¿para qué ir al jardín a la sala de dos pagar una cuota casi total ¿no? así que comparto esto que vos decís yo creo que acá la estrategia es una cuestión muy personal es la buena comunicación y la comunicación constante esto que decíamos el sujeto de la educación hoy no es solo el niño es la familia posiblemente tengamos que tener instancias más seguidas de educarlos en qué es aprender ¿sí? en lo importante del aprendizaje no hace falta que siempre sea con encuentros podemos mandarles videos de reflexión cartas por mail pero me parece que que las familias las tenemos que acompañar en que entiendan que más más tarea no es más aprendizaje y volver a esto de los deberes el deber hacer algo porque lo tengo yo tengo una adolescente en mi casa dos adolescentes una que no sale de la computadora y le dije relajá que no hay notas le dije en un momento ya sacada porque le agarran ataques de pánico más o menos y me contestó a mí no me importa la nota a mí me importa aprender y tengo otro que hoy tuvo un Zoom y mientras dejó la computadora abierta estaba jugando a la Play ¿no? entonces yo le digo ¿qué hace? estamos todos en la Play porque esto es aburrido serán 10, 12 niños varones del curso jugando a la Play con el Zoom silenciado eso es un deber un deber para que el profesor crea digo bueno ¿cómo hacemos? porque el docente debe sospechar que esto pasa no somos tontos sospechamos que el que es adolescente y se silencia se escapa pone una foto ahora ponen muchos alienígenas ¿no? los chicos qué sé yo es probable que no estén ¿qué sentido tiene que yo siga haciendo Zoom? tengo que seguramente mover estrategias acá hay un desafío muy grande de los docentes de pensar todo el tiempo estrategias de encuentro me parece Hernán no sé si te respondo pero ante todo creo que la comunicación comunicar a las familias qué es esto de aprender es momento que las familias entiendan algo de lo que realmente sucede día a día en la escuela yo creo que el gran desafío de este momento es pensar una escuela diferente no podemos recrear en espacios virtuales la escuela tal cual está pensada esto es el momento del docente pensar el para qué doy lo que doy creo que es el momento en que tenemos muchas preguntas que hacernos que tienen que ver con el rol docente y por otro lado también valorar este esfuerzo enorme que están haciendo las familias que no son docentes que no han aprendido y los docentes que no son artistas y especialistas en tecnología o sea es tan grande el cambio es tan grande queda tanto para pensar pero creo que la peor equivocación es tratar de volver a tener estos espacios igual que la escuela de hoy porque este proceso va a ser largo se viene un traspaso de lo virtual a lo presencial cuando y cómo dónde están los miedos o sea creo que es un momento también de conectarse más por lo que nos está pasando realmente a cada uno individualmente a los chicos a los padres a los docentes es un momento de mucha charla y entender que el adolescente que llega y te pone un alienígeno es adolescente y bueno ahí hay que estar presencial y por ahí hay que saltar las reglas y llamarlo y hablar yo creo que este momento es el momento de como está haciendo Cristian y TGP de armar grandes redes de pensar ¿ok? porque la escuela ya cambió nos guste o no nos guste la escuela ya cambió tenemos que ver hacia dónde queremos que cambie ¿ok? un pequeñito aporte gracias Domi si ya te te escucho Frankie una cosita que quería agregarle lo que dice Domi que es esto que decíamos de cómo la escuela desde lo simbólico resignifica entonces que podemos movernos un poco de los diseños y de los programas y pensar qué podemos ayudar a que los niños o jóvenes resignifiquen en las aulas ¿sí? qué realidad están viviendo y cómo resignificarlo no olvidemos que eso es lo que hace la escuela ¿sí? a través del lenguaje de lo simbólico toma lo que el niño o el ser humano sabe y lo resignifica no se olviden digo esto es un ejemplo muy sencillo pero esto que yo les decía de la división el niño sabe repartir desde mucho antes de aprender a dividir la escuela lo que pasa que lo organiza ¿sí? organiza ese saber quizás hay que buscar cuáles son los conocimientos y las cuestiones que hoy tenemos que ayudar a resignificar Franklin ¿vos levantabas la mano por ahí? ¿creo? yo también ah bueno sí Ale quien quiera sí sí quería bueno quería compartir dos experiencias puntuales en cuanto a la educación ¿no? en estos tiempos yo creo que es todo un reto realmente asimilar esos cambios que se están dando en la educación ¿ok? les cuento por ejemplo hace una semana estuve haciendo un conversatorio con un nieto él estudia segundo año de bachillerato le mandan una tarea de historia ¿no? y la tarea tenía que ver cómo fue ese primer contacto de Europa con América ¿ok? entonces tuvo que investigarse y hacer como no sé ocho o diez hojas escritas de lo que investigó y luego me dice abuelo yo tengo que hacer un conversatorio donde hablemos de esto pero me acosté muy tarde investigando y luego no me lo ha aprendido todo yo le dije bueno no te preocupes vamos a conversar de lo que tú entendiste sí y aquí tengo otro niño que no me deja vamos a conversar de lo que tú entiendes ¿ok? entonces bueno así lo hicimos había que hacer una sí había que hacer una grabación y enviarla el conversatorio para mí estuvo muy bueno y además le pregunté a él cómo se sintió luego qué aprendió y creo que captó todo ¿no? incluso le estaba emocionado abuelo pero tú sabes de historia sabes de no sé qué yo le digo no trato de recordarme y gracias que me hiciste recordar esas cosas pero luego me llama como a los tres días ¿qué pasó? abuelo salí bien pero la profesora me hizo una observación ¿qué pasó? que no usé el uniforme cuando hice el conversatorio pero bueno ¿y eso qué tiene que ver? o sea la profesora estaba poniéndole énfasis en que no tenía el uniforme y yo me sentí un poco culpable porque yo le dije no vale es un conversatorio vamos a hacerlo de lo más divino de lo más tranquilo como que si estuviéramos conversando el nieto y el abuelo sobre historia ¿no? y yo quise recrear este ambiente así para que él tuviera confianza ¿no? bueno resulta que la profesora le dijo estaba muy bien pero que el uniforme faltó y que de ahora en adelante no podía hacer nada si no tenía el uniforme entonces yo digo epa esto es todo es todo un reto pero si no nos adecuamos a las realidades estamos reproduciendo el sistema educativo tradicional ahora ¿ok? entonces yo creo que aquí si es importante lo que tú hablabas Laura del cleje ¿no? yo ahorita por ejemplo haciendo esto tengo mi nieto tiene tres años estoy solo con él y tenía que atenderlo él demanda atención bueno lo puse a dibujar hizo un garabato ahí me dijo que le hiciera un carro de policía se lo hice mientras estaba escuchándote pero entiendo que es un niño que tiene bueno tiene toda su historia es un niño que no está con su padre está con nosotros con mi esposa y conmigo lo estamos criando pero te puedo decir algo para mí ha sido fundamental este encierro con ese niño me ha ayudado a volver a ser niño a tener un aprendizaje desde su óptica y oye me ha resultado maravilloso comparto jugamos es muy tierno es muy amoroso por eso demanda mucha atención y lo he entendido chévere yo creo que he vivido mi propio proceso educativo enmarcado dentro dentro de lo que tú hablabas de los clejes y creo que esa es la educación en la cual tenemos que apostar ok es un poco lo que quería aportar desde mi experiencia ok soy facilitador de proceso educativo pero trato de lo posible de no ser tan rígido y no estoy de acuerdo con nuestro sistema educativo y siempre lo salto ok gracias Franklin muy linda y esto que decís vos lo bueno del encierro quedarnos con aquellas cosas que que nos está regalando esto y transmitirlo a nuestros estudiantes y y esto que él recién usaba yo me presenté como docente y demás pero bueno acá compartiendo con este recorrido que les contaba con Cristian creo que eso que somos facilitadores de aprendizajes que nuestra responsabilidad es facilitar el aprendizaje no me presenté así acá porque bueno no sé en distintas partes pero bueno acá en Argentina por suerte estamos como empezando a usar la palabra facilitación que es muy interesante Ale vos querías decir algo sí quería aportar algo a lo que comentaba Hernán y Mariana soy de esos papás que me quejaban por las tareas porque no le encontraba sentido a las tareas un poco lo que dijo recién la persona que habló tareas sin sentidos yo tengo un hijo en primer año que tuvo cinco días de clases y hubo muchísimos profesores de los cuales no conoció y los está conociendo a través de trabajos prácticos pero nunca les dio la cara y viceversa entonces también lo que veo es que no se está tomando eso de ahora no haber notas numéricas hubo un parate en las tareas entonces yo lo que me planteo es porque hace dos o tres días que este tema no estaba era un aluvión de tareas sin sentidos y ahora se frenaron las tareas entonces lo que yo digo es ¿era por la nota? ¿porque había que tener un número de un chico? ¿o porque realmente al docente le preocupaba qué es lo que ese chico estaba aprendiendo? y esto en mi caso a mi hijo era el que se ponía el que estaba el que yo ayudaba y acompañaba porque había temas que no sabía de lo que estaba hablando porque no había un docente que explicaba eso ahora dice ya está total ya está ahora lo que importa es que lo haga y lo entregue entonces nos contradecimos todo el tiempo con va la nota no va la nota y me parece que lo que hay que sentir hoy es qué le pasa a ese chico que está haciendo su trabajo si está bien si está mal porque el docente no sabe si el trabajo lo hice yo copié, pegué y lo envié y le dio una vuelta porque quizás tenga un conocimiento pero quizás atrás de ese chico hay una mamá que no entiende nada y que está poniendo su tiempo en ayudar a ese chico y en realidad los que los tenemos que ayudar somos los docentes de darle herramientas para que transiten lo que no aprenden este año lo van a aprender el que viene pero hay que agarrarse de un montón de cosas de sentimientos que tenemos que me parece aprovechar eso ahora el contenido hoy por hoy los chicos ponen en una computadora lo que quieran saber y lo aprenden mejor, peor diferente pero el sentimiento y el sentirme parece que es momento de trabajar lo ahora eso Alejandra se refiere a lo que también hablábamos del eros dejar que el otro con lo que tiene que surgir no con lo que yo quiero cuando se apodera de mí el ego docente niego al otro y lo que trae que no lo digamos cuántas veces hay que un docente dice bueno háganlo como quieran y cuando según lo que devuelven no, no lo hiciste como hay que hacerlo parece que hoy estoy con las divisiones soy muy mala en matemática pero bueno cuando fue la famosa manera de hacer las divisiones distintas a lo que se venían haciendo esta discusión de los docentes como hay que hacerlo bueno si estamos llegando al resultado a esto vamos en la educación con dejar aparecer el eros o sea que si se apodera de mí el eros dejo que el otro surja y no lo niego lo acepto una cosita chiquitita yo uso mucho con mis estudiantes y el otro día lo empecé a usar aquí con mis hijos se los dejo que es la famosa quizás algún docente lo conozca escalera de Wilson y la escalera de Wilson nos da cuatro escalones para que podamos trabajar el aprendizaje el primer escalón es decirle al otro lo que vemos bueno acá veo un trabajo en el caso de lo que comentaba Franklin donde vos hiciste tal cosa escribiste o sea lo objetivo después de ese objetivo que le cuento al otro que yo estoy viendo hago una valoración me gustó mucho esta parte porque escribiste tal cosa ¿sí? después viene una pregunta nunca le digo que algo está mal le pregunto ¿qué quisiste decir con esto que no lo estoy entendiendo? ¿qué quisiste escribir acá? ¿a qué te referís? generalmente el estudiante el niño repiensa y sospecha que algo no se está entendiendo entonces yo lo habilito a que responda esa pregunta y pueda pueda rearmar su aprendizaje y por último la sugerencia te sugiero que la próxima vez ¿sí? son cuatro escalones yo el otro día lo hice con mis hijos así como una cuestión y después al otro día el chantapufi que está así como con el deber el deber ser y lo que pero vino solo y me dijo mira te voy a mostrar lo de la escalera que me dijiste el otro día y yo creo que esos momentos son pequeños momentos de aprendizaje que ahí sí hay aprendizaje cuando el niño se pregunta ¿por qué escribió eso? ahí está aprendiendo algo entonces nada es muy sencillo y aparte la pueden googlear escalera de Wilson y ver todas las posibilidades de retroalimentación que dan para usar con sus estudiantes o en sus casas incluso con los niños pequeños de nivel inicial que vi que hiciste esto que bueno te salió esto acá que hiciste y bueno como una propuesta no sé si hay más preguntas la idea es ir cerrando esta parte me gustaría dejarte una última pregunta hay varias ya vamos a abrir mesa sobre mesa digital para abrir más los micros y con esta pregunta si vamos cerrando y última reflexión tuya cortamos la grabación y ya seguimos después y nos dice Jimena dice ¿qué necesitan aprender los chicos en este momento? ¿vale? desde la lógica al meta aprendizaje a lo mejor ahí lo puedes conectar con lo del cleje que tuviste al inicio sí yo creo que en cuanto a qué me parece que es una buena oportunidad Jime como decíamos con el cleje para justamente la meta y las habilidades ¿no? las habilidades en función de por ejemplo de realmente es una buena oportunidad para identificar esto que decíamos de las emociones y aprender a gestionarlas ¿sí? el autoconocimiento que ayudar a los estudiantes a que vean qué cosas le gustan y qué cosas son buenas para él ¿sí? me parece que también es una buena oportunidad para trabajar cuestiones y valores como el respeto la empatía acá los adultos la gran mayoría descubrimos una gran capacidad de empatía ¿no es cierto? en este contexto nos dimos cuenta que el sufrimiento del otro nos afectaba algunos en mayor medida menor pero sabemos que la empatía se aprende digamos se pone en movimiento con la ejercitación de encontrar al otro y para ser empático tengo que conocerlo y respetarlo entonces creo que no sé que esta cuestión tan sencilla como silenciar los micrófonos y pedir para hablar en un Zoom es un modo de enseñarle a los niños que hay otro que tiene algo para decir y que está bueno que lo escuche cuando hablábamos del silencio en Ecleges decíamos esto hacer silencio para escuchar y hacer silencio para poder hablar me parece que de acá aparece también lo que es la escucha empática esto de escuchar al otro sin querer darle una respuesta al momento yo apuesto en general Jime y bueno quizás en la sobremesa me puedas hacer la devolución que las habilidades muchas habilidades hay que tratar de desarrollar los contenidos como dijo Ale están están y están en internet y están en otros amigos están en la casa pero hay muchas habilidades que en este tiempo de reflexión y de detenimiento me parece que es una oportunidad única para empezar a trabajarlas para incorporarlas y cuando volvamos a la escuela llevarlas que no sea solo en este tiempo virtual que sigamos pensando que hay cosas que podemos dejarlas para más adelante que podemos acompañar íntegramente a los estudiantes esa es como mi reflexión vale quiero agradecer a Laura por toda esta conversación que nos has inspirado vale por tocar el tema del cleje tú sabes que somos fanáticos yo no quise hablar mucho del cleje pero somos fanáticos del trabajo Baldo y la Sole vale vamos a llegar a esta grabación especial a ello quienes quieran saber un poquito de cleje en tejerredes hay información en clejes.tejerredes.net o si googlean ahí clejes también van a encontrar Osvaldo y la Sole y ahí hay varios elementos que pueden urguetear y navegar en torno a este concepto esta tecnología humana agradecerte Laura de todo corazón por esta conversación a todas las personas muchos docentes creo que hay por aquí dando vuelta muchas también padres madres que se yo abuelos abuelas vale por ahí estaba Franklin personas que están link a la escuela como concepto también en la práctica por estar aquí veo Dominique también que estuvo aquí Mariana bueno un montón de gente Mauricio estuvo por ahí dando vuelta y Laura agradecerte por este espacio y esta reflexión nos quedamos ahora con la sobremesa digital ya abrimos conversa una media horita nos quedamos quienes se quieran quedar abiertamente y quienes no también ya pueden pueden ir de alguna manera compartiendo vamos a compartir este vídeo para que lo compartan también con otras personas vale muchas gracias 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 gracias